Hoy descubriremos las cosas extrañas y misteriosas que pasan mientras dormimos. Disfrutar de un sueño reparador es crucial para la salud. Pero cuando dormimos hacemos mucho más que descansar. La labor del cerebro. Investigadores de la Universidad de Chicago y después de varios experimentos, demostraron que durante el sueño, el cerebro está muy activo. Escanea continuamente el ambiente en busca de información provechosa. Y se dedica a procesar todo lo adquirido en el día. La parálisis del sueño. Es mitad de la noche. Y estás durmiendo. De repente te despiertas pero no puedes moverte. Sientes que estás gritando pero nadie te hace caso. Una sensación aterradora. Respirar es difícil. Se siente que hay algo presionando su pecho. Esta parálisis dura unos pocos minutos pero parecen una eternidad. Steven Bender. Profesor de la medicina del sueño. En la Universidad de Texas. Define la parálisis del sueño como un hecho aterrador. Y añade. Las personas que experimentan parálisis del sueño. Pueden tener alucinaciones y vivencias extrañas. Esta parálisis. Sucede porque los músculos se paralizan durante la fase del sueño profundo. Y lo hacen como una medida preventiva para evitar posibles lesiones. Mientras dormimos. Nota. Si quieres evitar la parálisis del sueño nunca te duermes de espaldas. Sonambulismo. Es un estado totalmente contrario a la parálisis del sueño. La conciencia está dormida pero los músculos no se paralizan. Las personas sonámbulas se levantan de la cama con los ojos abiertos. Y miran hacia diversos puntos sin ser conscientes de lo que están viendo. Hablan diciendo palabras que tienen poco sentido. Caminan dormidas deambulando sin rumbo definido. O realizando una actividad automática como abrir la puerta de la nevera. El sonambulismo es un trastorno del sueño asociado a la angustia y la ansiedad. Espasmos y sacudidas. Las sacudidas ípnicas son espasmos musculares involuntarios. Que se producen entre la vigilia y el sueño. Lo percibimos como una sacudida fuerte y muy breve. Las pulsaciones bajan casi a cero. Y el cuerpo lo interpreta como si fuera la muerte. Otra característica de este fenómeno fisiológico. Son las alucinaciones como caer por las escaleras. O al vacío. O sentir que algo se nos viene encima. Explica Carles Geick. Profesor de la Sociedad Española de Neurología. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Y si tienen alguna duda dejen un comentario. Gracias. Y hasta la próxima.